La Policía Nacional Civil de Quetzaltenango recibió 12 radiopatrullas, con el apoyo de diferentes alcaldes de la región. Con el apoyo de los señores alcaldes municipales del municipio de Flores, Costa Cuca, Palestina, Olintepeque, asimismo San Carlos Sija, tenemos acá el apoyo juntamente con el de Cuatepeque, de la rotulación de las unidades, 12 unidades que van a servir en los sectores de mayor incidencia policial, y asimismo las unidades que van a servir en el apoyo también de los alcaldes ahí que nos apoyaron, del municipio, que nos apoyaron ahí también. Juntamente también con el apoyo de la supervisión general, va de los jefes de esta comisaría y su jefe. Estas patrullas vendrán a lo que es combatir, lo que es el crimen, y así también la delincuencia común. Van a ser dirigidas a lo que es San Carlos Sija, Cuatepeque, Flores, Costa Cuca, Olintepeque y Palestina. Así también una de esas unidades, son de 2012, son Hilux especialmente, son unidades totalmente modernas. Lo que nosotros queremos es dignificar, dignificar al Policía Nacional Civil, va, y así también tener rapidez y movilización para llegar al sector donde están pidiendo el auxilio ciudadano. Y lo que pedimos a la población es la comprensión, asimismo también que denuncien todo acto de hecho delictivo, va, y estamos prestos acá para combatir, estamos en lo que es comunicarse vía teléfono, que no tiene ningún costo al 110, va, para denunciar cualquier hecho delictivo. Gracias. 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 Gracias.